Música Bienvenidos a CEPTV. Hoy día vamos a conversar con Ernesto Rodríguez Serra. Ernesto lleva 30 años trabajando en el CEP y sigue trabajando con el mismo entusiasmo con que lo hacía el primer día. Él está a cargo de los ciclos que son para universitarios, pero que hoy día se han ampliado a otro público. Sobre el programa y sobre cómo ha cambiado el CEP durante estos 30 años, vamos a conversar con Ernesto. ¿Cómo era el CEP o cómo era el país en ese tiempo? ¿Cuáles eran los temas que hablabas tú en tu ciclo universitario? Déjame decirte, el país estaba recién recuperando nosotros del golpe, que significa el golpe. Recuperándose de los años duros que presidieron en el golpe. Era un país bastante golpeado todavía y tú diría bastante anestesiado. Anestesiado. Era un gallo que se ha caído y está dolorido. Y en ese momento creo que el CEP tuvo un papel muy importante, que lo ha seguido teniendo, que es tener un lugar para reflexionar sin presiones. Yo creo que es un milagro que haya un centro de pensamiento financiado por Big Business, en donde nunca nadie me haya hecho la menor sugerencia. Es una cosa que linda con el milagro. Que se debe a la buena voluntad de los que armaron esto, ¿no es cierto? Estaba Caguas, estaba Tejo de Castro, estaba, ¿cómo se llama? Filippi, y después rápidamente Eleodoro y Arturo Fonten. Que lograron convertir al CEP en 30 años en un lugar creíble. Tuvieron mucha confianza conmigo. Porque yo no estaba... Yo te voy a decir una de mis historias antes. Esta fue la idea, ¿no es cierto?, que tuvo Arturo. Porque yo no aprovechaba la facilidad que tengo para relacionarme con gente joven, para comenzar a hablar a gente joven. Con la idea, ¿no es cierto?, de orientarlos un poco. No te digo formarlos, porque la obra Formación es muy antipática. Es como darle una cuestión... inquietarlos un poco. Venían, y venían bastante. En ese momento me ayudó mucho la Carla. La Carla Lehmann. La Carla Lehmann, que era muy crítica, ¿no es cierto? Venían quizás menos alumnos, eran todos universitarios, pero distintos a los que hay ahora. Pero eran menos, yo te diría, más como colegios particulares. Y con los años, esto se ha ido cambiando. O sea, se ha ido ampliando... Se ha ido ampliando enormemente. El público, digamos. Porque los ricos están cada día más contentos de su riqueza, y no vienen. Los muy locos tampoco vienen porque piensan que hay que encender el país. Entonces se vieron un grupo bastante bueno, que va cambiando. O sea, ¿cómo ha evolucionado el CEP a ese CEP de los 30 años? El CEP ha mantenido lo que era, ha sido fiel a eso. ¿No es cierto, no? Y después que quedó armado el CEP de Arturo, el CEP de Harald ha seguido igual. Los remesones del mundo no le inquietaron. Esta idea de formar a los jóvenes no me ha costado nunca. Porque es enseñarle cosas y enseñarle valores. A los jóvenes no se les enseñan valores. A los jóvenes se les despierta el sentido crítico y la alegría. Son las dos cosas. Por eso es que este programa se llama ahora Crítica y Celebración. Y está abierto no solo a los estudiantes, sino que a los egresados, a los profesionales. Y hasta vienen algunos viejos y viejas, digamos, a los que procuro no darles la palabra. Entonces ahora es muy fuerte eso. Es muy fuerte eso. Ahora, ¿quiénes vienen? Depende de muchas cosas. Pero hay temas, por ejemplo, que concitan perfecto interés. Por ejemplo, cuando hablamos de Marx, Nietzsche, tenemos que cerrar las puertas. No les cabe la gente. No les cabe la gente. Marx y Nietzsche siguen siendo figuras que desde hace 100 años despiertan a quienes quieren despertar. Y como aquí no es ni un elogio de Marx ni un elogio de Nietzsche, sino que un examen, eso es muy bueno. Que ya hemos llenado la sala el día que jugaba Chile-Uruguay, muestra que todavía, ¿no es cierto? Como decía Manuel Rodríguez, todavía hay patria ciudadana. Todavía tenemos patria. Sí, sí. Yo creo que la gente no es ni mejor ni peor. Sufre un poco las consecuencias del medio ambiente. Los que están totalmente contentos con el mundo que vivimos, no vienen. Y los que creen que hay que pasar el país entero de nuevo, no vienen. A menos que traigamos, ponle tú, a Carlos Ruiz Encina, ¿no es cierto? O a Boric, ¿no es cierto? Que traen su barra. Pero no es lo general. Lo que la gente viene acá es a ver si podemos preguntarnos algo. Yo creo que lo central es esto. Crítica y celebración, ¿no es cierto? Las dos van juntos. No hablamos de nada que no queramos celebrar. Pero antes de eso, criticamos. Y ese ejercicio es muy bueno. Y hasta ahora nos vamos a poner resultados. Ernesto, ¿y qué tienes planificado para este año? Mira, para este año estamos pensando... Tengo un ayudante muy bueno ahora. Muy bueno. Pancho. Francisco Boca. Pancho Boca, sí. Comenzamos este año con una reunión grande a la que vinieron urbanistas, dos economistas del SEP. Y fue una reunión muy buena. Muy buena. Y hubo un cierto acuerdo ahí, ¿no es cierto? El mercado abandonado a sí mismo produce monstruos como la estación central. Pero la planificación central tampoco permite... Entonces se habló de cómo tenían que trabajar, ¿no es cierto? Lo privado y lo público. Y eso nos lleva a un tema muy interesante, cuál es el papel del Estado, ¿no es cierto? Que no es convertirse en empresario y hacerse el tonto. Porque esto es que los mercados se autorregulan. Y ha quedado claro después de la crisis del 2008 que no se regulan. Hay que estarnos regulando. En el segundo semestre nos quiero dedicar más bien a los dioses, a la poesía. Vamos a leer a los poetas, ¿no es cierto? El año pasado convidamos a Carrasco. Este año vamos a convidar a Hernández, el gran poeta. A Ide, quiero hablar de algunas películas, quiero hablar de algunas películas media misteriosas. Algunas películas que nos dan solución. Sí, nosotros queremos agradecerle a Ernesto su presencia acá. Y además invitarlos a ver y asistir al ciclo que organiza él, que se llama Crítica y Celebración. Muchas gracias.